Hola, hola, hola mis queridos caminantes. Seguimos con los mazos post baneo, estos que empiezan a salir ahora para intentar suplir el baneo de las cuatro cartas de principios de agosto. Así que ahora Huygensen nos presenta esta Temur Clover. Vamos a ver qué lleva. De coste uno lleva cuatro posaderos de extremo duro, que nos ayuda a robar cartas. Cuatro hadas de los deseos, volador uno cuatro, pero que como aventura podemos jugar cartas del banquillo. Tenemos un negar, counter. Cuatro treboles de la buena suerte, que nos permite multiplicar nuestros conjuros y nuestros instantáneos. De coste tres tenemos cuatro ladoncelos atrevidos, cuatro gigantes apastagüesos, y cuatro bestias enamoradizas. De coste cinco tenemos tres huir a las tierras salvajes. De coste siete tenemos cuatro gigantes fallos de habichuelas. Y de coste ocho, perdón, nueve, tenemos un gran cromleck. El resto tierras. Y en el banquillo, pues bueno, un montón de cosas. Una no la invocación, una relleta de los gorros rojos, una lanza sombría, golpe al tanero, negar, ráfaga de éter, arrojar, regreso a la naturaleza, emboscada de Omri, ira de la tormenta, pasado y futuro, huir a las tierras salvajes, discontinuidad, Ugin, ojo, Ugin, el dragón espíritu, y manipulación masiva. Ya sabéis que todo esto se puede jugar en la mano. Bueno, pues vamos allá. Vamos a jugar este mazo. Ya son prácticamente todo cartas conocidas. Lo que sí que se necesita es mucho maná. Vamos a ver qué tal se comporta contra los molos rojas, las white winnies, las verdes stompies, vamos, todos los agresivos. Bien, ¿habrá alguien aquí? Vale, ya tenemos contrincante. Y nuestro contrincante es... El cazador, chaser, es cazador, no. Chaos chaser. Chaos chaser. Bien, el jugo oponente juega primero. Tenemos tres manás, un trébol, dos gigantes y un gran cornwick. Bueno, pues vamos a ver. ¿Con qué juega Chaos chaser? Vale, salimos girados, como siempre. Al principio es lo mejor. Bueno, pues ya nos quito una carta. ¿Qué nos quita? Pues en un bosque. Lo siento, pero no voy a renunciar a otras cartas. Sacamos trébol. Ay, ahora es el que nos vacía. Nos va a quitar un gigante, ¿no? Ah, pues no. ¿Qué nos ha quitado? El gran crombeck. Tanto miedo le da. Nos hace una cupita. Subimos un bosque. Vamos a por maná. Elige hasta uno. Y elijimos hasta otro. Subimos posadero. Saca un pastor volador. Nos ataca de uno. Le vamos a dejar. Subimos gigante otra vez. Nos traemos dos manás. Uno de color verde. Y un rojito. Para huir de las tierras salvajes. Y sacamos otro. Nos traemos dos manás más. Un verde. Y un azul. Y sin ataques. Y vamos a sacarle. Enseguida el primer gigante. Porque como no están en la mano, sino que están en el cementerio, no puede hacer nada contra ellos. Bien, nos pega de cuatro. Sacamos un gigante. Subimos bosque. Subimos bestia. Un 1-1. Que serán dos. Por el trébol de la buena suerte. Y no atacamos todavía. Ahora ya se lo tiene que pensar. Porque tenemos un 10-10 ahí. Saca otro volador. Se atreve a darnos. Bueno. Sacamos gigante. Subimos trioma. Subimos bestia. Atacamos con el. Con qué. Con un gigante. Y con un 1-1. Bien. Ya nos hemos cargado sus 1-1. que exilió una carta. Pues hilada de los deseos. Exilió la otra. Y nos ha ganado con el bicho este. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Con el comerciante promiso. Vaya. Yo que pensaba que lo empezaríamos a apretar ahora. A presionar. Bueno. Ha estado bien la partida. Vamos a jugar otra. Venga. 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 Intento que no se vea. Que es lo que veo. Pero claro. Como seis muy inteligentes lo hubiese seguido. Taxpe. Oponente. Y juega primero. Bueno. Tenemos cuatro manadas. Dos albanzuelos. Y un gran crombleck. Mejor esto que no tener cartas demasiado gordas como antes. Que hasta llegar allí. Le ha dado tiempo al contrario a montar su mazo. A ver cómo empieza. Un rojo. Malo. Terreno aplastador. Entra girado. Pides no se que de Chandra. Subo isla. Ah. No me lo puedo cargar. Un ladrón duelo. Que pierda tiempo. Mientras yo gano tiempo. Escupe fuegos. Saco respiradero. Y otra vez la donzolo. Bueno. Ya he ganado algo. Escupe fuegos. Subo bosque. Y su ladrón duelo. Que ataque si quiere. No ha atacado. Subo bosque. Me cargo. Su cargador. Y su otro ladrón duelo. Que sabe que los tengo. Así que. Sin ataques. Esto de frenar a una monorroja. Es complicadito. Pero bueno. De momento. Otro escupo fuegos. Subo montaña. Subo gran cromleck. Subo posadero. Paso turno. Posadero se ha convertido en un dos dos. Porque tengo el gran cromleck. Claro. Nos mata un volador. Un ladrón duelo. Cargador. Subo bosque. Me cargo el cargador otra vez. Bueno. Por segunda vez. Perdón. Subo. Huido a las tierras salvajes. Subo estanque. Ladronzuelo. Sigo sin atacar. Lástima tengo todo girado. Lo digo por el negar. Saco una chantra. Más dos más cero hasta el final de turno. O bien. Hace dos puntos de daño. Bueno. Subo trioma. Ostras. Bueno. Hemos ganado. Se ha rendido. Una derrota y una victoria. Pues ya hemos visto el mazo. Ya sabéis. Una Temur Clover. Arregladita. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí. Para no hacer el vídeo muy largo. Acordaos de suscribiros. Es importante. Dejad vuestros comentarios. Es mucho más importante. Darle al like. Que estaría bien. Y visitad la web. Le voy poniendo mazos. No solo los míos. Clasificaciones de mazos. Noticias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.